¿Qué es el libro del Apocalipsis? ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el serio ni leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro y de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus siete sellos. Así continúa esta lectura, pero hiponaco, abrir este sello, abrir este libro. El libro, el libro de la vida. Ahí está, que se manifiesta a través del libro sagrado. Pero al comienzo se dieron cuenta, queridos amigos, nadie podría abrir, estaba cerrado. Para cuantos de nosotros en nuestra vida también esta posibilidad de una escucha y de una obediencia al Señor, escuchando, abriendo el libro, para saber cuál es la voluntad del Señor. Y esto, queridos amigos, después al final, no llores, le dice el anciano, porque hay alguien que lo ha vencido y justamente viene de la tribu de Judá. Y esto nos está diciendo nosotros, que nosotros somos herederos de estas promesas que Dios ha dado desde siempre en nuestra propia historia. Que nosotros tengamos esta posibilidad, que tengamos esta gracia de abrir también los sellos, es decir, de abrir el libro y de entender el mensaje de salvación que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.